Ok, chicos y chicas que me estéis viendo, también este video es importante, es importante que lo compartís y lo miréis hasta el final. Y también es importante, es uno de los videos más importantes de este canal, como he hecho el otro sobre la gente que salía cuando estaba en cuarentena y tal. Que de hecho llevaba hasta el mismo jersey, ahora que me doy cuenta. Bueno, ¿qué está pasando con el color de piel? ¿Acaso es lo que nos define? Todas personas, aunque sean las más malas, tienen derecho a vivir, porque todos nos merecemos una oportunidad. A ver, yo no estoy diciendo que os ajuntéis con ella o con él o nada de esto, simplemente todos tienen derecho a vivir. Pero visto que están matando a personas inocentes por ser de color, no puede ser. O sea, hacen sus vidas como tú y yo, tienen familias como tú y yo. Y decirme una cosa, ¿de qué crees que somos tantas personas? ¿De qué crees que somos millones, millones de personas? Pues porque nos hemos ido mezclando. Por ser blanco no significa que es la mejor raza, ni tampoco por ser negro. Significa igualdad y lo más importante, valemos lo mismo. Estar como enfadada por el hecho, ¡guau! Por ser negro ya eres todo lo malo. Pero no entiendo. ¿Queréis un mundo mejor? ¿Queréis que la política sea mejor? Bueno, pues comienza por ti mismo. Si escuchas comentarios racistas, haces bien a que te entre por aquí y te salga por aquí. Pero si lo escuchas y a su obra lo practicas, déjame decirte que eres peor que un color de piel. Es más, tienes el corazón negro, porque el corazón es lo más importante, no esto. Porque ¿sabéis qué? El día que nos vayamos de aquí, seremos enterrados. Vamos a perder todo. Vamos a quedar en huesos. Y los huesos son blancos. O sea, por dentro estamos hechos totalmente igual. Déjame decirte algo. Tú, porque no lo sabrás, pero tú puedes tener un familiar de color. ¿Sabes por qué? Porque uno en la vida se espera ahí. Uno en la vida se lleva sorpresas maravillosas. A veces tú estás sentado al lado de un amigo, que tú crees que es un amigo, y acabas siendo un familiar tuyo. O, por ejemplo, un familiar tuyo. Tiene otra familia, tiene su familia que es de color. Y esa familia tiene más familia, y más familia, y más familia. Y así somos. Y más, el ser negro, para mí no significa nada. Es más, también existen personas de colores que son guapísimas. Que tienen unos ojazos, que tienen unos cabellos. Y tienen todo lo que la raza blanca, se piensa que solo ellos los tienen. A ver. Vale. Tú puedes ganar mucho en maquillarte, en que tus mofetes sean rojos, pero darte cuenta que en realidad no lo estás haciendo por ti mismo. Lo estás haciendo por un prototipo. De la sociedad. Porque tu amiga lo hace, porque este lo hace, porque YouTube ves que lo hacen, en TikTok también. Y lo que más rabia me hace, es que la gente no se para pensar. Que... A veces hacemos cosas que no son ni... No son ni de nuestro interés. O sea, te estoy diciendo con esto. Que a la persona de color, que a lo mejor se ponga un colorete, no se le va a notar, obviamente, porque es de color. Pero no significa que está fuera de moda. No significa que no seas nadie. Simplemente muestra lo que es. Porque tú te maquillas por un prototipo de moda que hay en la sociedad. Ya ahora todo lo que hay es porque lo has visto, lo has querido hacer, te has querido llenar. El ser único es algo maravilloso. ¿Por qué copiar gente y al final te sientes vacío? Yo estoy pensando... A veces yo, yo no era el típico de persona que antes de comer le tenía que hacer tres fotos al plato. Y ahora yo soy la persona que antes de comer le tira tres fotos al plato. Escuchar, qué locura estamos haciendo. Tenemos que hacer esa foto y pa' Instagram. Cuando tú te sentabas en tu mesa tranquilamente, muchas cosas están cambiando. Y no entiendo el por qué. O sea, no te cojas con la gente inocente porque tú por dentro te sentas vacío. No es culpa de nadie. A veces ni tuya. Pero busca ayuda de una manera sana. O sea, respetemos porque si queremos una vida mejor se comienza desde uno mismo. Yo os estoy hablando que yo mi color de piel no lo amaba. Os estoy hablando que a los siete años yo ya sabía que era sentir racismo. Os estoy hablando que a mi compañera me han dicho a la cara no te quiero tocar porque eres marrón. Me das asco. Cosas así. Desde pequeño que aprenden estas cosas. Pero ahora me estoy dando cuenta que me encanta mi color y que nadie me lo va a cambiar. Y aparte de ser feliz con mi color ¿Por qué cambiarlo para los demás? Es como si ahora toda la gente de color se pusieran contra la gente blanca. ¿Os sentiríais mal? ¿De repente queríais ser de color? ¿Comenzáis a sentir miedo? ¿A andar a la calle con miedo? ¿Por ser discriminado por tu color de piel? Pues así mismo lo está pasando a la gente de color. Y sobre todo los inocentes que han muerto de una manera no agradable. Y sobre todo personas inocentes. También es verdad. El racismo está y estará lamentablemente. Pero ¿Es normal todo esto? O sea si hubiera sido una persona blanca que andase por la calle a lo mejor hasta robar algo así los policías solo le hubieran puesto a las esposas. Es que este ejemplo lo voy a poner siempre. Hasta que hasta que no me canséis más no me voy a cansar. Pero espérate ¿Con qué negro has robado lo tenemos que matar? ¿Qué es eso? En ningún país de momento que yo sepa no hay pena de muerte. Creo que solo está en uno. Y los casos de todas estas víctimas no estaba en ese país. Así que es sobre es por ser policía abusando del poder. Ah y no solo. A veces la gente puede ser blanca pero de nacionalidad marroquí. Y en los vídeos que estuvieron girando en cuarentena que venían pegados por ser marroquí os está yendo la cabeza. O sea date cuenta. Es más te voy a decir una cosa. Deberías sentir tristeza porque ese es tu prójimo. Esta es la persona que tienes al lado que vive en el mismo mundo en el cual estás tú. Y aquí nadie tiene esa autoridad ni ese permiso de decir ah tienen que vivir los blancos y los negros que se mueran. Solo Dios tiene ese permiso porque Él nos creó. Él sabe porque somos blancos marrones y negros como queráis llamar. Y Él sabe todo. solo eso lo tiene Dios porque no es justo nada de lo que está pasando. Y queremos un mundo de igualdad y justo y es lo que falta. Es más es algo que va a costar conseguirlo mucho 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 Así que como decía te debería dar tristeza porque es tu prójimo tú porque como he dicho al principio tú porque no sabes pero seguramente que tu descendiente era negro de colores es que es así no es que no sabes es que es así porque se van perdiendo los rasgos en el sentido la sangre porque más crece la generación más la sangre familiar comienza como a disminuir y pero antes cuando eran pocos los hombres que estaban en la tierra ¿qué pensáis? ¿que todo el mundo hemos nacido de golpe? no, no, no han tenido que mezclarse hasta con familiares familiares y familiares y así hemos llegado hasta ahora así que ese racismo es perder el tiempo de tu vida y a esa hora lo estás perdiendo pero hiriendo a otra persona inocente que a ti no te ha hecho nada simplemente se te sienta al lado y ya los odias yo he visto gente con mis propios ojos que se le ha sentado gente de nacionalidad marroquí o gente de color y esa gente se nota como se va separando y yo en mi cabeza madre mía madre mía lo pudiera entender si estuviéramos en en el momento de coronavirus porque se tiene que mantener la distancia y todo esto pero el coronavirus explotó en el diciembre 2019 y nos estás afectando en el marzo 2020 y el racismo viene existiendo desde hace muchos años y más desde siempre así que pierde el tiempo pierde el tiempo en otra cosa mírate tú que te falta mírate tú quién eres estudiate a ti y pregúntate y pregúntate y qué necesito quién soy y a quién tengo porque muchas veces como que olvidáis eso y vivís amargados de la vida así así que lo que vale es esto y yo prefiero tenerlo puro que negro así que esto no vale esto sí y las personas que han sido discriminadas lo han tenido así y tú que estás discriminando lo tienes negro así que eres peor lo siento decir esta palabra pero es que así despertáis y os dais cuenta nada hasta aquí era todo 15 minutos de mi vida han valido y si lo ve una persona me da igual pero al menos lo ha visto es más es un video que me salió del corazón así que despierto porque si quieres un mundo de igualdad comienza por ti